Existe frustración y deudas para muchos nicaragüenses que buscan el suelo americano y son deportados, ya que la mayoría realizan préstamos para emprender su viaje, indicó la socióloga Marlene Chow. Pues ese es un suceso dentro de todo el fenómeno que significa la migración. La mayoría de las personas que deciden migrar no tienen dinero. Hacen lo imposible porque en su visión de la problemática ellos miran un mar de problemas aquí y piensan que llegando a Estados Unidos sobre todo van a encontrar un paraíso. Ese es uno de los primeros problemas que hay que sufre un desencanto cuando en el trayecto tienen esos problemas. Cómo se ha incrementado el pedido de familias que les ayuden a reunir 20.000, 10.000, miles de dólares. ¿De dónde? En este país. Para poder rescatar a familiares secuestrados, etc. La frustración ya la llevan, o sea, van en búsqueda de la esperanza, ¿verdad? Y la deuda, pues es una cosa que ellos ni saben si eso se va a poder pagar, si no se va a poder pagar. Incluso ellos no saben si van a llegar con vida a su destino. Pero es una situación muy caótica. Chau manifestó que otra problemática que deja el emigrar es la desintegración de las familias. El tema de la juventud es algo importante porque es lo que le llaman el bono demográfico. O sea, jóvenes que están en su oportunidad para hacer un proyecto de vida en Nicaragua, para contribuir a la construcción de un futuro mejor para Nicaragua, de repente, sin nada en las manos, sin ninguna expectativa que les asegure un mejor porvenir, se van de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.